Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez Estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL Creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces aquí en este video Habíamos dicho que íbamos a colocar la imagen que iba acá En el centro, según la plantilla que tenemos en el Fireworks Y recuérdate que esta imagen está en lo que tiene que ver con el primer proyecto Aquí lo vemos, ahora, capacitación Hacemos una copia Ok Y la llevamos a nuestra carpeta de Uploads Aquí vamos a colocarla dentro de Cursos Pegamos Y como vamos a colocar varias imágenes Esta va a ser la número 01 Entonces Copiamos La 01 De aquí Para las otras carpetas, Noticias Recuerda que esta imagen va a estar en Noticias Puede estar en Productos Y puede estar también en Cursos Por eso que la estamos copiando Para las tres carpetas de Uploads Además La imagen que vamos a tomar en estos momentos Es la de Noticias En nuestras hojas de estilo en cascada Ok Bien Vámonos al Dreamweaver entonces Y ahora Acá en Noticias Noticias Principales Verdad Aquí en Noticias Principales Vamos a darle un Enter Y vamos a colocar un IMG SRC Examinamos Y no vamos a utilizar aquí la carpeta de Imágenes Sino Uploads Ok Uploads Noticias 01 Le damos Aceptar Y ahí lo tenemos Para cumplir Con El W3C Cerramos entonces aquí El IMG SRC Ok Entonces Ahí tenemos La referencia Control S Veamos Como se visualiza Aquí tenemos Ahora Es una imagen pequeña Solo que tenemos Que cuadrarla Al mismo tamaño Que Claro También dejar Un Pequeño Padding O un pequeño Margen De 5 Al igual que hicimos Con el cuadrito Pero vamos aquí a Fireworks Para ver el tamaño De la imagen Aquí la tenemos ¿Verdad? La imagen es 500 Por 300 Es el tamaño De la imagen Con un Margen Podemos colocarle De 5 Pixeles 500 Por 300 Manejen 5 Pixeles Le damos acá A Rainweaver Y A los estilos Ok Entonces Aquí me voy A noticias Principales Pero a IMG Cierto Vamos a Colocarla Aquí Noticias Principales Pero IMG Entonces Vamos a Colocarle 490 Por 290 Vamos a Colocarle Un Margen De 5 Pixeles Y un Float Left Control S Vamos a Ver Ahí Lo tenemos ¿Verdad? Entonces Como te puedes Dar cuenta Si hubiera Nauta Todo es Tratar De Saber Donde Estás Ubicado En Cualquier Momento Dado De Tu CSS Entonces De Esta Manera Lo que nos Quedaría Sería El Parrafito Para Cumplir Con Lo que Corresponde A Este Video Solo Que El Párrafo ¿Verdad? Vamos a Hacerle Algunos Cambios Es decir 501 Por 73 ¿Verdad? Es el que Yo Tengo Aquí Me Vas a Permitir Que yo Tome Nota Acá De Algunos Datos Que son Importantes En 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 Este Caso Voy Tomar Nota Y Le Vamos A Colocar Siempre Quitándole Diez Pixeles ¿Ok? A La Parte Del Párrafo Como Tiene 501 Vamos A Colocar Le 490 De Width ¿Verdad? Y Vamos A Colocar Le En Vez De 73 Habíamos Quedado En Que Vamos A Quitarle En Este Caso Como Es Alto ¿Verdad? Vamos A Quitarle Los 3 Pixeles Y Vamos A Dejarlo En 70 Pixeles De Height Aquí Vemos Que La Fuente Es Verdana Ok 12 Y Negrita Ok Entonces Lo que Hacemos Es Lo Siguiente Si Bernardo Esta Ve Con Estos Datos Aquí Apuntados A La Mano Estoy Apuntando En Estos Momentos En Una Hoja Mirate Un Block Me Voy A Ir Aquí Con Un Doble Click A La Parte Del Texto Y Voy A Llevarme Todo Este Texto Control C A A ¿A dónde Me Lo Voy a Llevarme Cibonauta B En Dreamweaver Nos vamos Aquí A Index PHP Y como Sabemos Que Está En Noticias Principales Pertenece Pertenece Noticias Noticias Principales Vamos A Colocar Lo Siguiente Cibonauta B Un P De Párrafo Aquí Pegamos El Párrafo ¿Verdad? Vamos A Pegarlo Así Tal Cibonauta Como Lo Copiamos Y Cerramos Acá El Párrafo Con Slash P Lógicamente Cibonauta Esto Tenemos Que Darle Formato Cierto A La Parte Esta De Loren Ipsum Dolor Vamos A Colocarle Strong Es 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 Lo Vamos A Colocar En Negritas Loren Ipsum Dolor Y Acá Cerramos El Strong Todo Lo Demás Es El Párrafo Ok Todo Lo Demás Es El Párrafo Ahora Ve A Todo Esto Ok Entonces Aquí Vamos A Colocar Un Ah Ref Pero En Este Caso Va A Ser De Todo Lo Que Corresponde Al Párrafo Es 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 Terminar Aquí Con Su Slash A Correcto Así Si Verdad Entonces Control S Vamos A Ver Como Se Visualiza Recuerda Que No Esta Formateado Vamos A Ver Que Sale Ahí Esta No Esta Formateado Pero Es Lo Que Estamos Buscando Ok Vamos A Formatearlo Como Le Damos Estilo A Eso Muy Sencillo Recuerde Que Eso Es Con El P Cierto Del Párrafo Entonces Hacemos Hacemos Copia Aquí De Esto Ok Y Hacemos Lo Siguiente Noticias Principales En Vez De IMG P Entonces Nos Vamos A Nuestro Blog De Notas Y Colocamos Width 490 Height 70 Este Float Left Lo Vamos A Dejar Pero También Le Vamos A Colocar V El Font Que Es Verdana Y El Font Size Que Es 12 El Tenía Negrita Todo Pero Ve Que Yo Estoy Tomando Negrita Solo El Párrafo Este Float Left Vamos A Dejarlo Por Los Momentos Allí Verdad Vamos A Control S Ya Le Dimos Y Vamos A Refrescar Control S Acá Esto Es Por El Formulario Lógicamente El Color De La Fuente Tiene Que Ser Negro Verdad En Negrito Bien Entonces Con Esto Hemos Logrado Nuestro Objetivo Ve Que Aquí Lógicamente No Va A Salir Con Color Negro Porque Recuerda Que Estamos Utilizando El Atributo A En Todo Caso Tendríamos Que Crear Una Regla Para El Atributo A Y Podríamos Cambiar El Color Del Enlace Entiende Que Sería El Que Sería El Color De La Fuente Si Lo Deseas Podemos Colocarlo De Una Vez Simplemente Esto Lo Vamos A Continuar En El Próximo Video Para Que Veas Como Se Comporta A Y Dejamos Esto Sin Información Color Y Colocamos El Y Ahí Lo Tienes Con El Color Negro Entonces Date Cuenta Cibernauta Que Jerárquicamente Se Puede Ir Trabajando Y Dando Estilos E Ir Logrando Lo Que Se Requiere Ya Luego Con El Text Decoration Ya Le Quitamos El Subrayado Si Lo Puedes Ver Aquí Ya Me Estoy Yendo Al Tema Del Próximo Video No Pero Es Para Que Veas Aquí Algo Text En Este Caso Sería Acá Abajo Text Decoration Text Decoration Known ¿Verdad? Y Eso Significa Que Aunque Exista El Link Aunque Exista El Link No Va Existir Ese Subrayado Ahí Está Y Mira Ven Existe La Manito Con Text Decoration Known Bien Si Ven Vamos A Seguir Dando Estilos A Esto Porque Nos Falta Todavía Bastante ¿Verdad? Entonces En El Próximo Video Video Número 21 Vamos Ahora A Concentrarnos En La Parte De La Zona Derecha Y Vamos A Hacer Un Efecto Allí Muy Agradable Que Te Vas A Dar Cuenta Que Es Un Efecto Muy Profesional Que Vamos A Ir Creando T T Gracias por ver el video.